Bájate Hola, buenos días, bienvenidas Hoy a nuestra clase número 11 Hoy vamos a hacer Un poquito de taebo Este, bienvenidas todas Este, aprovechen, no se pierdan Las clases, aprovechenlas Porque bueno, principalmente esto lo hicimos Por las chicas del gimnasio Que son las que pues Que no se querían quedar sin clase Entonces hicimos esto, pero bueno miren Ahorita nos estamos beneficiando a muchas otras personas Este, aprovechenlo de verdad Este, mídanse Chequense su ropa, verán que Verán que si van a ver este resultados Y pues vamos a darle, vale, bienvenidas 5, 2, 3, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Eso es así 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 16 ballot ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atreva! ¡Dj! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Midio! ¡Dj! ¡Fu! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Vamos! 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 Con medio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Desde abajo, hacia abajo En seguido Uno, dos, tres, abajo Arriba Pica, pica los bonitos Pica contra el discurso Otros pican en la cara Y otros pican en el piche Arriba A la prima de segunda Que venía que me volvó La cerraba de una Abro, abro Un, dos, tres, siete, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y tieñe Y tieñe Y tieñe sal unión Un, dos, tres, un, dos, tres Y tieñe sal unión Y tieñe sal unión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No más! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Abajo! Dice... ¡Esta oliva! ¡No, no, no! ¡Esta oliva! ¡Esta oliva! ¡Déjate! DJ Isaúl Ibarra ¡Déjate! 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 ¡Brazo! ¡Déjate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Cama! Mira cómo baila esa chica loca Mira cómo duele esa anagota Mira cómo baila se quita la luta ¡Agnate bien sexy mientras bailas en tu boca! Mira cómo baila esa chica loca Mira cómo duele esa anagota Mira cómo baila se quita la luta Mira cómo baila se quita la luta Cuba, 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 se toca me toca me toca me toca me toca.... Si tu pa, se tu pa, se tu pa me toca me toca a la sentuca ¿Vamos? Que tu pa, si tu pa, me toca a la sentuca Vamos, vamos, vamos Quiero que chocque y se sienta el BOOM Vamos ¡Ojo! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Ale, va! ¡Uno, uno, dos! ¡Brava! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, «Andrés». ¡Andrés! ¡Ojo, Andrés! ¡Ojo! ¡En agua! Seguimos ¡Arriba! ¿Quién quiere bailar? ¡San pan y comienza a gozar! ¡¡Arriba! ¿Quién quiere bailar? ¡Arriba! ¡San pan y comienza a gozar! ¡A limbí en su marcha, grabaya! ¡ 들어가le, su software, sina Ella se pone mala, parece un angelito, pero ella no tiene nada, ella se pone suelta, ella se pone mala, parece un angelito, pero ella no tiene nada, ¿quién quiere bailar? Sala mano y comienza a gozar, ¿quién quiere bailar? Pimpa, 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 ¿quién quiere bailar? Pimpa, 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 yo tiré, perejo, 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 perejo Ella se pone mala, parece un angelito, pero ella no tiene nada, ¿quién quiere bailar? La mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? La mano y comienza a gozar AcaJpe AcaJpe Protreo, 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 protreo AcaJpe Vrates, vaffles, vaffles, All yes! Mueve la cintura y mueve la cabeza Lanzada mano y comienza a pasar Quién quiere bailar ¿Quieres bailar? ¿Jaz разделo? ¡Oblica contrastante en relies y acosada! ¡Enês! ¡Voy! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! Hoy vamos fuerte e intenso. Tenemos doble. Cuatro, cuatro, dos, tres, cámbialos, abajo, dos, tres, dale bomba, cinco, dos, siete, vamos, fuerte. Cuatro, 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 uno, dos, dos, uno, dos, tres, vamos, chicas! ¡Cero! ¡Grado! ¡Alto! ¡Comenta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Grado! ¡Dos! ¡Hacia arriba! ¡Habrios! ¡Uno! ¡Dale! Tres, dos, azules, cuatro, uno, dos, cuatro, 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 tres, dos, cinco. Tres, uno, dos, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro, seis, cinco. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con la cara! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pongió tu boquita, la долларa y laetería. Pongió tu boquita, la vida delicada y el poquitito de tu acabación. Cuando en tus zumbidas tu cuerpo destira cogima un iñe. Y en un sydios, no confío. Pongió tu goropa, y para no derrte. Pongió tu buen ser 일단 de matar. Digo tu boquita, la noche. Amor 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Anda! ¡Tres, cuatro... ¡Sis, tres... ¡Siete, quiello! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Dove! ¡Nos! ¡Nos! ¡Ven! ¡Siempre! ¡Dove! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aventuras! ¡Aventuras! ¡Más! ¡Mano! ¡Mino! 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 ¡Are You Ready? En el palo En el palo Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La noche la cheta bailando Mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La cheta bailando Mi coche La cheta bailando El palo Comentado deποyes ¡Abajo! ¡Papá! ¡Uno, uno, uno, dos! ¡No hay la noche, don! ¡Y los cumpliéramos! ¡Papá, uno, uno, dos! ¡Abajo! ¡No es hombre! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Como me gusta la noche, como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡Vamos! No bailan los chetos y los cumpieros Una lenta porque viene otra fase Saca una muy dura ¿La muy dura? Sí Naomi Saca a Naomi Súbete Si quieres hacer esas bien rojas Yo lo quiero Vas a decir con cara ¿Vas a decir con cara? ¿Vas a decir con cara? ¡Yo sé yo! ¡Yo sé yo! ¡Yo sé yo! ¡Azúme duro! Si no lo pueden saltar Si no lo pueden saltar Lo van a venir en tu barco A ver Abajo Abajo 5, 3, 7, golpeo 1, 2, 3, abajo 5, 3, 7, golpeo Abajo Nedo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Nedo 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 15, 16, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 365, 39, 30, 32, 34, 35, 30, 32, 35, 40, 35, 41, ¡Este es para la espalda! ¡Dale! ¡Ocho, siete, tres! ¡Gáralo! ¡El abierto es duro! ¡Mierda! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Linco! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Mierda! 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 Uno. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ado! ¡Señor! 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 ¡Uy! ¡Ado! ¡Señor! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pasa! ¡Cuidado! ¡Aquí está fuerte los dobles! ¡Y gira! ¡Aquí va! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Right there! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volta! ¡Que lo me aprecen! ¡Saco, compa! ¡Y aprizo, compa! ¡Uno, ve! ¡Tres, tres, cuatro! ¡Vis, tres, siete! ¡Vención más! ¡Vención más! ¡Vención más! ¡Un ritmo! ¡Un beso! ¡Una vez! ¡Acá más duro! ¡Una vez! ¡Apá, apá! ¡Apá, apá! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Exhalo! ¡Hinhalo! ¡Exhalo! ¡Hinalo de nuevo! ¡Exhalo! ¡Y esa es la que dice que está despacito! ¡No, no, no! ¡Esa era la rápida! ¡Piensen en algo bonito! ¡Ya casi terminamos! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Bien! ¡Dale, va! ¡Acuérdense que esto para nada duele! ¡Va! ¡Esta es lenta! ¡Aprieten muy fuerte! ¡Bajen lo más que puedan! ¡Suban lo más que puedan! ¡Saco! ¡Y su todo! ¡Saco! ¡Y su todo! ¡Saco! ¡Y su todo! ¡Dale, va! ¡Dale, va! ¡Va! ¡Wow! ¡Sacos, un poco! ¡Sacos, un poco! ¡Abajo! Guarda ¡El otro lado va! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Enseñón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Bien! ¡Y ya! ¡Terminamos! ¡Bien hecho chicas. Terminamos la parte del targo! ¡Vamos! Otras cosas, ¿sale? Vale, vamos. Mente la boca, te lo chame la boca, le puse la boca, y te cmóete toda, 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 toda. Deba mucha cara de chame el pelabota, deba mucha cara de chame el pelabota, deba mucha cara de chame el pelabota. Toda, 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 toda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!